Bueno, ese es otro tema. Te quiero contar una historia muy tierna también que tiene a Tommy como protagonista. Tommy lo quería conocer a Messi. Era su obsesión, lo había seguido por París, había estado también en Londres. Miren este video porque finalmente Tommy se encontró con Messi. No me digas. Sí, Tommy. Muy buen. ¿De dónde son? De Cantafe. ¿Estás más bien? ¿Quién no me va a ver? Eso es para vos, Leo. Te cuento una anécdota rápida. Todos estos son dibujos de tus hijos. Ah, ustedes estuvieron en París. Claro, que nos mandaste un saludo. Son dibujos de tus hijos que, si vos algún día los querés, obviamente no me dejaron imprimir en el hotel a color. Anto paró. Una genia. Sí, me están todos. Al otro día o a la tarde creo que me dieron a hacer una cuenta. El miércoles y nosotros nos habíamos ido. Y estos son todos dibujos de tus hijos y el uno dice Ciro, el ladrón de navidades. Eh, que los tengo allí. Me los voy a llevar. Ay, por favor. Y la unión. Y la lluvia. Leo, no hay palabras. ¿Quién sabía que habían estado por allá? No sabía que eran ustedes. Ese. Esa sola la afirma porque es una criatura que hay papi y la remera, hijo. Leo, eso es lo más grande. Ahí está Fiesta donde quiera Esto fue en España Tommy Frigeri se llama él En un momento, no sé si se alcanzó a escuchar Le dijo, ¿cuándo vas a venir a Unión? ¡Mi amor! Bueno, lo sirvió como te contaba Por Fariz no lo pudo encontrar Estuvo en Londres, no lo pudo encontrar Y lo encontró en España finalmente Y lindo gesto La actitud de Lionel Es lo que tenés que destacar también Muy generoso Y de ella, de Anto Que también le abrió la puerta